¡Güero! ¡Hora de comer! ¡Ay! ¡No tengo ganas de comer! ¡Hora de comer! ¡No se me antoja! ¡Oquita riquísima! ¡Tampoco quiero! Queridos y queridas herbonautas, la inapetencia puede ser un síntoma de un sinnúmero de afecciones. Por ejemplo, causadas por cuestiones nerviosas, en un divorcio, o un conflicto en su trabajo, o simplemente al abrir las noticias, ojear tantito cualquier periódico, o observar detenidamente un estado de cuenta de su tarjeta de crédito. ¡Hoy no estoy para chistes! O puede ser causado por algunas afecciones que pueden ir desde una virosis simple hasta un cáncer. ¡Esto debe ser! ¡Tengo virosis después de verla! ¡Cuenta de mi tarjeta de crédito! Una de las causas más frecuentes de inapetencia en los niños es que llenan sus estómagos de chuchurucos antes de la comida. Y cuando llegue la hora de la comida, ya no quieren comer. Y no es porque están enfermos, sino porque no están disciplinados con la comida. En los adultos, las causas suelen ser diferentes. En el primer lugar de inapetencia se encuentra el estrés. De estos son responsables las glándulas suprarrenales que tenemos arriba de los riñones y que producen ciertas hormonas que indican a nuestro cuerpo enviar toda la sangre a la cabeza y a los músculos y deja desprovistos de irrigación sanguínea los órganos de digestión. Eso disminuye la capacidad de nuestro aparato digestivo a procesar la comida. Los remedios contra la inapetencia son miles y miles, son muchísimos y se han inventado a lo largo del desarrollo de la humanidad. Pero vamos a mencionar los más interesantes, los más eficaces. Porque todas, todas las plantas tienen algún beneficio, pero no todas son excelentes en mejorar apetito. En el primerísimo lugar se encuentra Artemisa absinthium. Una hierba amarga que ayuda a la digestión y aumenta las ganas de comer. Se toman dos tazas de té diarias. En el segundo lugar, Marrubio, Marrubium vulgare. Se toman tres tazas de té diarias. Aloe vera, la sábila. Extraemos una cucharada de gel de aloe vera, lo lavamos bien en agua y lo añadimos a nuestro jugo de la mañana. Eso tomado a diario, mejora la apetencia del ser humano. El propolis se ha utilizado desde hace miles de años como un recurso contra la inapetencia. Se toma media cucharadita por la mañana. Ganoderma lucidum, un hongo poderoso que ayuda no solamente para aumentar el apetito, sino también la vitalidad general del organismo. Ese hongo ha sido utilizado desde hace milenios por los antiguos chinos y también por los antiguos prehispánicos. Se toma media cucharadita disuelta en agua en la mañana. Taraxacum officinalis, diente de león, es una planta maravillosa. Se utiliza de ella la raíz. La raíz se extrae, se lave bien con cepillo y luego se pone en alcohol para elaborar la tintura madre. De la tintura madre se toman 20 gotas en medio vaso de agua, tres veces diarias. Silibum marianum, cardo mariano, es un importante hepatoprotector y descontamina nuestro cuerpo. Al descontaminarse diferentes órganos de nuestro cuerpo, principalmente los riñones e hígado, la apetencia aumenta. Un antiquísimo remedio se prepara de los frutos de Sambucus nigra. El nombre popular de Sambucus nigra es Sauco. Se espera que los frutos en forma de bolitas negras estén maduros, luego se colectan y se colocan dentro de un poco de alcohol. Después de eso, tomamos 20 gotas en medio vaso de agua, tres veces diarias. Té de tomillo puede ser de ayuda. Tomamos tres tazas diarias, endulzadas con un poco de miel. Si te parecieron útiles estos remedios, ponle click me gusta. Deja tus comentarios con sugerencias de temas de mis próximos videos. Y también, si todavía no estás inscrito a mi canal, inscríbete ya. Chao. 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 Chao.